El criptomercado ya tiene su propio Lehman Brothers y si nadie lo evita podría tener una peor repercusión inclusive de la que tuvo en su día MTGOX en el ámbito cripto. Bitcoin podría perforar hacia abajo los mínimos de enero de 2021 en pleno complazo de la stablecoin Terra. Por ahora, los datos demuestran que los criptoactivos no se están comportando como un valor refugio frente a la inflación como algunos podríamos haber previsto. De hecho, en vista de los temores de aumento de la inflación, la mayoría de los inversores han adoptado un enfoque sin riesgo vendiendo tanto acciones de crecimiento como criptomonedas para reducirlo. Además del miedo extremo en los mercados por la presión de la Reserva Federal norteamericana y otros bancos centrales que están aumentando los tipos de interés para intentar estabilizar los precios. Lo que está creando un entorno menos atractivo para este tipo de activos tecnológicos y más para inversiones refugio como el dólar y la renta fija a largo plazo que son las inversiones refugios que están funcionando ante el miedo inversor. Pero si nos seguimos a nuestra cripto Lehman Brothers, que es la stablecoin TerraUSD, el problema es que se ha desvinculado esta del dólar, lo que ha hecho que su valor se desplome hasta escasos centavos. Las stablecoins son activos digitales que quieren mantener un precio sin volatilidad y que suelen estar ancladas a otros activos más seguros como es el caso del dólar norteamericano, creándose así una paridad uno a uno, que es lo que ha fallado en Terra Luna. TerraUSD no está respaldada por otros activos, sino que mantenía su paridad con la cotización del dólar a través de un complejo algoritmo vinculado a Luna, una criptomoneda más tradicional. Pues bien, cuando la stablecoin algorítmica USD perdió su vinculación con el dólar, cayendo a un mínimo alrededor de 30 centavos el dólar, el cofundador de Terraform Labs, Dou Kwon, recurrió a Twitter para compartir su plan de rescate. Al mismo tiempo, el valor del token hermano, Luna, que alguna vez fue un proyecto cripto entre los 10 mejores por capitalización de mercado, se desplomó más de un 98% según CoinMarketCap. Como referencia, Luna cotizaba por encima de los 120 dólares a principios de abril. En resumen, que los criptoactivos de Dou Kwon se derrumbaron cuando la creación Terra Luna se hundió más del 97% desde los máximos y que la moneda estable TerraUSD o UST cayó un 75% por debajo de su paridad en dólares previstas. Ante esta hecatombe, Dou Kwon, su creador, ha anunciado que reconstruirá el producto modificando su mecanismo y captando más capital. Desde la ruptura de la pálida esta semana con la divisa estadounidense, la cripto ha ido cayendo progresivamente al igual que lo ha hecho Luna, otra criptomoneda vinculada a esta. El descarte de sus fundadores y patrocinadores intentan parar la caída, pero los efectos son lentos. Buscan recaudar alrededor de 1.500 millones de dólares para estimular el precio de la criptomoneda. Pero es probable que la acuñación de nuevas cantidades de Luna haga que el token se desplome aún más, dado que la oferta que supera la demanda es deflacionaria para los precios. Y esto podría hacer que los precios de Luna se desplomen inclusive por debajo de un dólar. Hay ese riesgo. Sinceramente, en esta etapa no creo que las empresas tengan el apetito por el riesgo para respaldar este proyecto. Ya se verá, ojalá. Los Steve Belcoin algonímicos son un juego de confianza y una vez que se pierde la misma se puede decir que se acabó el juego. Esperemos que haya suerte. Los críticos de la plataforma afirman ahora que Terra carece de la liquidez necesaria para respaldar sus tokens. Su mayor plataforma DeFi, Anchor Protocol, también ha visto un éxodo masivo de fondos y se ha quedado fuera del top 10 de las plataformas de finanzas descentralizadas o también de novedad DeFi. La criptomoneda Terra USD y su hermana Terra Luna siguen reflejando una dura caída que ya la etiquetan como la espiral de la muerte arrastrada, también por la aversión al riesgo que golpea con fuerza activos de rápido crecimiento como son las criptomoneda. El token Terra Luna acumula pérdidas del 100% en una semana y de más del 95% en 24 horas hasta mínimos históricos por debajo de los 2 dólares. Su tendría que ser el vínculo con el dólar de EEUU llegando a cotizar en 0,35 dólares. Hay realmente serias dudas de que se pueda rescatar el posicionamiento que tenía como paridad del dólar, pues cuando la devisa se fortaleció la stablecoin cayó. Terra USD llegó a ser la tercera stablecoin más grande del mercado en cuanto a capitalización antes de que este fin de semana aumentara el pánico ante la caída en el mercado de valores y los nervios por una posible recesión económica local y la moneda pues la criptomoneda cayó por debajo de un dólar a 98 centavos y de ahí pues las ventas se intensificaron y a lo largo de esta semana pues se ha agravado la situación. Ahora todo el mundo nos acordamos de las advertencias que hizo en su día la experta en criptomonedas Lynn Alden sobre los problemas que ya acechaban a USD. Alden describió la presión de venta de Bitcoin que acompañaría al mercado con decenas de miles de monedas si el vínculo con el UST se desmogonaba. Al final pues hay que darle la razón a Alden y todos los acontecimientos que ella nos ha advertido han ocurrido. Por otra parte la verdad es que cada vez son más las voces que opinan de un supuesto ataque inspirado al estilo George Soros al ecosistema Terra donde un posible comprador pues se ha hecho con 800 millones de dólares en la operación. Parece ser que algunas partes eligieron el algoritmo fijo de UST como un adjetivo de manipulación de mercado y tomaron prestado mucho Bitcoin para ejecutar esta operación. Lo que ya algunos llaman ataque a UST al estilo Solos. Supuestamente ¿cómo se perpetró este ataque a Terra Luna? Pues bien, parece ser que el atacante OTC acumuló mil millones de UST, pidió prestado 3 mil millones de dólares en Bitcoin, difundió algunos FUD sobre PEC y repuntes bancarios y ante esta situación se deshizo de sus 3 mil millones en el mercado desencadenando el pánico que todos hemos visto y todos ya conocemos. Se especula que el ataque a UST fue un ataque coordinado supuestamente supuestamente por la gran entidad financiera Citadel. Esto parece muy plausible dado su postura anti Bitcoin. Concretamente el presentador de CNBC CryptoTrader, Rand Neuner, que también curiosamente es buen amigo de Dow Korn, de nuestro proyecto de la Luna, insinuó de que el creador del mercado estadounidense Citadel podría estar detrás del ataque. Insinuó. Aunque el multimillonario fundador de Citadel Securities, Ken Griffin, ha dejado al descubierto su odio manifiesto en la criptomonedas, las sugerencias de que Citadel atacaría a UST, pues sigue siendo una especulación. Para añadir más gasolina a este enorme fuego que se ha creado, Coinbase ha lanzado también una preocupante advertencia tras presentar unos resultados muy decepcionantes. La plataforma más grande de intercambio de criptoactivos en Estados Unidos ha acelerado que en el caso de que alguna vez se declara en bancarrota, los criptoactivos que tienen en custodia en nombre de sus clientes podría estar sujeto a procedimientos de quiebra. Pero ¿por qué dicen esto ahora? ¿Por qué añaden más gasolina al fuego? No. No lo entiendo. Es decir que los 256.000 millones de dólares de sus usuarios los convertirían en acreedores generalizados no garantizados. Perderían el control sobre sus fondos y no tendrían derecho a reclamar a la plataforma. Esperemos que esta situación pues se tranquilice y que el criptomercado vuelva a sus fueros correctos. Recuerdo, me viene ahora el recuerdo de lo que nos decía el célebre filósofo Nietzsche, lo que no te mata te hace fuerte. Y esperemos que esta situación tan grave haga mucho más fuerte a las criptomonedas, haga mucho más fuerte al criptomercado y que haga que el sistema FIA sea consciente de la alternativa que ya supone las criptomonedas. Hoy, para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. ¿Qué nos está ocurriendo? En todo este lío que estamos teniendo políticamente hablando, nos está trayendo una cosa fundamental, que es que dejamos de hablar de pensiones. De nuevo, el ministro, como siempre, este ministro Escrivá, que sigue haciendo de las suyas, no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de las pensiones individuales. Y mientras tanto, tenemos el cuarto mes, es decir, el mes de abril, que es el cuarto mes en la historia de las pensiones en el que ha habido más salidas que entradas. Si además sumamos la caída del mercado, el mes de abril ha sido uno de los peores meses de los últimos años, implica que los pensionistas son, los pensionistas individuales son cada vez más pobres, cada vez tienen menos posibilidades de descontarse, como sabéis, tienen 1.500 euros máximo para aportar a tus pensiones individuales al año, y además no tienen ningún otro sistema que ayude a compensar la mala situación que vemos para la seguridad social. ¿Qué hacer ante esto? Insistimos, es importante que el futuro pensionista individual, que el futuro pensionista individual, es decir, todos aquellos, ahora no hay más de 9 millones de partícipes en fondos de pensiones individuales, y seguimos sin tener un sistema que compense la fiscalidad, que seamos capaces de ver el futuro, y estamos pedidos en un lío que, desde luego, esto solamente se soluciona con un cambio de gobierno y con un nuevo entorno de pensiones que nos acepte a Europa y a sus nuevas ventajas y fiscales y pensiones. Esto tiene que cambiar. Muchas gracias.